Tras la denuncia ciudadana recibida en las noticias, donde una persona manifestaba que elementos de tránsito querían retenerle el vehículo de procedencia extranjera que manejaba, pese a estar bien documentado, con el argumento de que era utilizado para trabajar y no para uso familiar, Fidel Uguayala, presidente de CIPAFA, llamó a denunciar tales hechos que dijo, no tienen razón de ser. Todas estas acciones que está haciendo el gobierno para una seguridad, hay otro elemento que se brinca en la tablita y trata de realmente extorsionar a las familias que traen un carro chueco, con cualquier pretexto, como de que un vehículo, un PICA no sea para el trabajo, si para ahora los tenemos para el trabajo y para llevar a los chamacos a la escuela, para llevar a nuestras casas, para eso son los vehículos, entonces si esta autoridad está diciendo que no es para trabajo, que nomás para llevar, para traer gente, pues realmente está equivocado. Fidel Uguayala aseguró que en diálogos sostenidos con las autoridades de los tres niveles de gobierno, le han externado que no buscan los decomisos, mucho menos la extorsión, por lo que llamó a los propietarios de este tipo de unidades, a que en caso de que se presente un hecho similar, a que primero que nada, anoten el número de la unidad policíaca en cuestión y lo reporten directamente con él, para hacerlo conducente con las autoridades en la materia, y es que dijo, no ha sido el único caso del que tiene conocimiento, por lo que llamó a no guardar silencio. Inmediatamente, para qué, para tomar cartas de asunto, si los jefes no se están dando cuenta de lo que están haciendo sus elementos, nosotros como representantes de la organización y representantes de todas las familias que tienen un carro chueco, vamos a tomar cartas de asunto, no se queden callados, ahorita no está el horno para bollitos, como dijo mi nana. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TDP, Mara Celeste Rivera.